Bueno, Roberto, buenas noticias que tiene usted para el Cantón de Osa con un terreno que se va a donar a la Dirección de Tránsito. Sí, verás que contento estoy. Al fin, después de muchos años de estar luchando con un proyecto que se llama el Centro Cívico Institucional del Cantón de Osa, ya se están viendo resultados muy positivos. Esto no ha sido fácil, esto no ha sido sencillo y se ha requerido de mucho tiempo. Pero bueno, otra de las instituciones que se suman a este proyecto es la Dirección Nacional de Tránsito. Y están ellos de acuerdo en construir aquí su edificio, que tiene un carácter regional, sería aquí la primera dirección regional que se instala en el Cantón de Osa y que tiene que ver con un tema tan importante como es la seguridad en nuestras carreteras. Eso, pues el Consejo Municipal, después de una instancia que le hizo esta alcaldía, aceptó donarle el terreno a la Dirección Nacional de Tránsito y directamente al COSEBI para que se instale ahí un edificio con todas las condiciones y pueda atender toda la problemática del manejo de la seguridad en nuestras carreteras. Osa tiene una particularidad que convergen en él dos carreteras de carácter nacional, como es la carretera interamericana, ruta 1 y también la carretera costanera. Estas carreteras tienen una cantidad de vehículos permanentemente y lo cual ha venido ocasionando muchos accidentes. Osa es uno de los cantones con más muertes en carreteras y muchos accidentes. Y sobre todo por la idiosincrasia de los ceños, ¿verdad? Nosotros aquí todavía nos movilizamos en bicicleta, vivimos en un lugar apacible, tranquilo, y nuestros visitantes no tienen esas consideraciones. Es importante mayor vigilancia en las carreteras para prevenir, no para afectar ni ponerle multas a la gente, ojalá que eso pase. Para prevenir es importante tener más delegados, más policías en nuestras carreteras y una dirección aquí en el cantón de Osa atendiendo directamente esta necesidad, pues creo que es de una enorme importancia. ¿Y cuánto sería el terreno? El terreno que se está otorgando es cerca de 2.000 metros cuadrados suficientes como para que ellos se instalen ahí, tengan un área verde apropiada, parqueos, y puedan incluso crecer en el futuro. Julio, bueno, ahora le dan buenas noticias a ustedes, donde se les va a dar una cantidad de terreno para construir la dirección regional de la región Brunca, de la Policía de Tránsito. Sí, gracias a Dios la municipalidad por medio del alcalde, don Alberto Col, nos está donando un terreno para construir la sede regional de la Policía de Tránsito en la región Brunca. ¿Esta sede qué son las que irá cubrir? ¿Por qué la importancia de construir acá en Ciudad Cortés? Sí, bueno, la sede, la regional Brunca comprende el kilómetro 95 hasta el kilómetro 351, 350 que es Paso Canoas, incluyendo la ruta 34, ruta 2 y la ruta San Vito. ¿Cuál es la importancia de esto? Que exactamente en esta zona está el intermedio, o sea, es prácticamente intermedio, porque si nos ubicamos en Ciudad Cortés hacia Pérez de León por la 34, o sea, ruta 34, tenemos un aproximado de 93 kilómetros. Si nos venimos por la ruta 2, tenemos un aproximado de 120 kilómetros. De Ciudad Cortés a Paso Canoas tenemos un aproximado de 93 kilómetros, 90 kilómetros, 97 por ahí. Y a San Vito, Cotobrus, más o menos unos 80 kilómetros, o sea, quiere decir que estamos prácticamente en el centro de la región. Esa es la importancia. ¿Qué es lo importante de esto? Que el jefe o director general va a tener la posibilidad de estar visitando tanto la zona de Pérez de León como la zona de Río Claro, Paso Canoas y Cotobrus, y prácticamente va a recorrer la misma cantidad. Mientras que se ubica solamente en Pérez de León, hubo un viaje de Pérez de León a Paso Canoas, estamos hablando de casi 300 kilómetros. Es más difícil estar visitando dichas delegaciones. ¿Para cuándo se estará construyendo esta delegación? Bueno, estamos a la espera de la abonación de que se hagan los arreglos. Ya el señor alcalde me indicó que ya todo está listo, que ya está el visto bueno del Consejo Municipal. Hay que hacerle traspaso a COSEBI para comenzar a construir.